A ver... ¡Geraldo! Ruele y muerta de la que tenia que... Bueno, dale! Bueno, alguien se le quiere quitar, boludo Estamos bailando alrededor del jugador, boludo ¿Alguien pidió...? ¡Ah, bueno! ¿Cómo te iba a decir? ¿Alguien pidió goles rápidos? ¿Onda, Teófilo Gutiérrez? ¡Fuck! ¡Qué buen paso! �� ¡Muaざuti! Se terminaron goles uy ¡Qué goita, qué goita! ¡Palermo! ¡Recoba! ¡Qué grande el Chino! Por eso Igual no sé ahí como sería el relato de Reco En los tiros olímpicos Qué buena voz Qué buena distracción, eh Los defensores habrán creído que él iba a buscar yo Bien, Gabito Que pasa, no era para Gabito No me subestimes Bruno lo tiró sabiendo que uno de los dos podíamos llegar Yo le quería pegar al arco Después si llega alguno de los dos, eso es lo que importa Si llega alguno ya está No como el que está ahí, mirá que casi la caga Ay, ay, ay Era más fácil Palermo Tirarlo adentro del arco que tirarlo afuera Estoy viendo los mensajes de Whatsapp Se distrae con otra cosa Ay, ahí está Están atacando, bro Sí, sí Como te das cuenta ya la tienen La tienen el arco nuestro Bien, Gabo Vamos, carajo Yo le digo Gabo Ya, viste Gabito Buen pase Buena, Pablanca Pablanca Es verdad, Pablanca Estaba valiendo el pase por eso Buena Mala Tengo una buena y una mala Cabeceo bien pero se las entregó al rival siempre, bro Corra, 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 que te caché Corra, 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 que te caché ¡Tic! ¡Bien! Como Estás Ahora el mismo que pidió felicitaciones a Pablanca que los pide a mí, ¿no? Dame un abrazo ¡Tic! ¡Uf! ¿Qué conoce, papá? ¿Qué hacía yo ahí, bro? En cualquier lado estaba el mismo Yo atrodo en esa Llegaba a meter ese gol y yo me iba, bro Voy a meter ¡Voy! ¡Bah! Tendría que darle tiro a mí ¡Bien, Mati! Pero bien Tengo medias drásticas, bro Eso me pasa cuando jugo solo en los pases también, eh Me ha pasado cientos de veces, bro Me reí solamente por cómo se reían ustedes, bro No es la primera que me pasa, no me digas ¡Ah, pues ven! Hay que hacerse entre las piernas, Argero ¿Qué haces, hermano? ¿Palermo? ¡Ah, bueno! ¡Eh! Me dijo nada del pase A Pablo le dicen cosas, a mí no me dicen nada ¡Ah, ya se cagó! ¡No! 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 Se pasó por la poronga, mirá ¡Jajaja! Estadíte a comprar manzana y te encontraste con el verdulero ¡Jajaja! Con el verdulero encima ¡Uy, no! ¡No! ¡Uff! ¡Te rompió el arco un voto, bro! ¡Ay, ay, ay, que bien, que bien! ¡Ahí te dejan hacer replay para gozar! ¡Como verga! Te dejan todas las repeticiones para que te coma el festejo, ¿verdad? Ah, terrible bomba. Eso me ríe. Qué agagante. Mira para acá, Pablito. Gracias. Tira el pase, ¿eh? Dale, dale. Es tuyo, es tuyo. Offside. Es tuyo, Juan. Reclamalo, Juan. Cerca igual, ¿eh? Buena, buena. Y así es el tutorial de cómo cagarla en dos simples pasos. Hace una finta mal y perdí la pelota. Listo. Ah, güey. Boludo. La estamos mankeando, ¿no? Acá en del... 73 minutos, estamos ganando 4 a 0, ahora vamos con otra 2. No voy a decir nada. 3-2. 4-2. Tocaron entre sí. Yo la quiero pechear. Eh, no. Yo quiero ganar el partido. Dale. Mira que... ¡Uff! ¡Gol! ¿Qué flasheaste, boludo? ¡Gol! Ay, 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 güey. No, no, vayamos tan arriba, muchachos, todos, porque a la vuelta, si no, nos violen. ¡Uff! ¡Qué hermosa patada! Como diría... El capitán. Al menos esta vez fue amarilla, ¿no? Fue el garcito, papá. ¡Pudá! 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 ¡Garcito! ¡Sue una feo eso! ¡Listo! Se terminó el... El... El trámite. Qué negrón es que está el arquero, ¿no? No sé si tiene una peluca o tiene el casco de arquero, boludo, lo negro que está. Los cacos. Oye... Ahí está. Aunque sea, nos llevamos la pelota. ¡Ah, mijo de p***! Me ha pegado otro lado. No, dejate de joder, no es tira pasa Joder Amito Cerro para ganar, dejate de joder Alta falta Puta Lina Dale, 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 ahí está, ahí está Ah, bueno Ah, bueno Si, si, estuvo bien, estuvo bien Me desmarcó justo cuando perdí, boludo Me quedé sorprendido del resultado, boludo Pensé que terminaba en gol, bien, falta Perdóname, Gaby, te pruebo Pégale, pégale No puede que hayamos tenido dos, boludo Y no lo hayamos podido meter Es increíble Ahí está, golazo Bien Era injusto ya Está bien que ellos están jugando bien también, pero Tuvimos dos claras de gol, boludo Una al arquero, la otra al palo Es injusto también No le dio tiempo a poner el jugador en la línea No, me apure, boludo Cinco minutos Ah, me tiré el pase, eh Pucha Ahí va No Se tiró mal Qué cagada Vale, igual Casi lo ganamos, muy bien, muy bien Muy bien Ahí dicen cuando termine Ya termino Ya termino Muy bien Ya termino Sí Hasta casi lo ganamos Sí, sí, termino